Chanique en Fórmula, con Chanique Berman. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos como todos los días, de lunes a domingo. Gracias por acompañarnos a través de sus teles, de sus radios, de nuestras redes. Y hoy me acompaña mi queridísimo Emilio Morales, publicrelacionista, es un tipazo, es amigo de todo el mundo. Gracias por acompañarme hoy y siempre en esta carrera tan encantadora que es el periodismo, mi querido Emilio. Tan maravillosa que escogimos esta carrera, gracias a ti Chanique por tenernos aquí. Y vamos a empezar porque tenemos muchas cosas hoy. Bueno, empecemos con esta chica que se llama Dana Ponce, que tiene 22 años, que es egresada de Televisa y acusa que hace dos años, mandando sus fotos para buscar trabajo, el que le contestó fue Coco Levi, el hijo de Talina Fernández, que lleva Coco Levi, fácil, 30 años. 30 años, ajá. En este medio, nunca hemos oído un sí ni un no de él, nunca hemos oído nada malo de él. Es un productor de Televicine, que es una compañía muy importante decir. El cine, perdón, que es una compañía muy importante, si no es que la más grande de cine en México. Y resulta que ella dice que, bueno, tenemos un baile, vamos a oír. Darra unas cosas que ya las platicaremos ahorita. El 3 de febrero, llego a la oficina y este señor me explica que él no cierra la puerta por cuestiones éticas y para que la gente no diga que pasan cosas en esa oficina cuando sí pasan cosas. Y el señor lo único que podía decir era como, eres una demonia, eres una demonia. Lo cual yo no entendía. Salí de la oficina muy nerviosa y me pidió que regresara. Yo regresé a la siguiente semana. ¿Por qué regresé? Porque quiero trabajar. Porque tengo metas, porque tengo ambiciones. El 10 de febrero, que fue la segunda cita con este señor, yo ya iba mentalizada en, primero que nada, ir lo más tapada que podía para que este señor dejara de verme como un pedazo de carne. En la segunda ocasión lo primero que pasó fue que cerró la puerta. La puerta que dijo que no cerraba por ética. Los nervios me estaban consumiendo. Era fumar. Estaba fumándome uno tras otro y él hablaba y me decía lo mismo, que era una demonia, que tenía todo para llegar lejos, que me iba a convertir en una estrella. Se desabrochó el cíper, primero el cinturón, se abrió el cíper y se quedó sentado así. Me paralicé y el señor se paró, caminó atrás de mí y lo que hizo fue agarrarme por detrás y tocarme los senos y me dio un beso en la comisura. Unos días le escribí por mensaje para tener pruebas, para que él supiera que yo sé que abusó de mí. A ver, antes de emitir ninguna opinión, me gustaría, porque tú traes la nota de la respuesta, ¿no, Emilio? Así es. Apenas hace un ratito Coco Levi, que lo habíamos buscado mucha gente, apenas subió a su Instagram la respuesta hacia lo que dice esta chica. Entonces, si quieren, ¿quieres que la escuchemos de una vez? Sí, por favor. Vamos. Soy Coco Levi, y como saben quienes me conocen, siempre me he conducido con respeto y dignidad hacia todas las personas, como me enseñó mi madre y como yo he educado a mis hijas. Ayer, una persona hizo acusaciones absolutamente falsas, en un intento por afectar la imagen que he construido durante toda una vida. Afortunadamente, mi reputación es producto de 40 años de trabajo duro y conducta intachable. La fortalecen cientos de productoras, directoras, actrices, amigas, amigos y colegas, que generosamente me han honrado con su confianza. Les agradezco a ellos por hacerme fuerte en este momento. Al público, le comparto que voy a iniciar acciones legales para defenderme y que la verdad se imponga sobre la calumnia. Les pido comprensión a quienes han sido víctimas de algún abuso. Confío en que mi defensa no restará en lo más mínimo la credibilidad de las víctimas, las víctimas verdaderas que se atreven a denunciar la violencia en su contra. Confío en que pronto se cierre este capítulo, porque la mentira no debe ocupar el tiempo de una persona honesta y la calumnia tampoco debería ser un camino a la fama. Por lo pronto creo que Dana Ponce, esta chica que... ¿En qué ha salido, Emilio? Recuerda. Salió en Guerreros, salió en una obra de teatro que recibió en Amor de Tres, donde estaba a Igual Montero, a Leida Núñez, y son las únicas dos cosas que ha hecho profesionalmente. Por lo pronto creo que ella ya enseña la demanda, ya fue a la Procuraduría. A la Fiscalía, fue ayer a levantar la denuncia, lo cual está muy bien, si es que es su verdad, está muy bien que haya levantado la denuncia. Ahora Coco responde y dice que también va a contrademandar, porque se va a defender, porque ya tiene un grupo de abogados que ya saben qué hacer. Pues aquí sin poner en tela de juicio lo que diga cada uno, porque cada uno tendrá su verdad, y solamente ellos saben si es que pasó o no. Aquí me sorprende nada más algo con respecto a lo que dice esta chica Dana. Cuando dice que se baja el cíper, el cierre, y que se sienta y que le toca los senos, ya no cuenta después de ahí qué pasó, se echó a correr, le habló, le gritó, lo golpeó. Después se le enseña una captura de pantalla, porque le manda, días después, le manda un mensaje de texto, un WhatsApp a Coco Levi, y le dice, ¿y qué pasó? ¿Qué me vas a dar de trabajo? Porque la manoseada no fue gratis. Le dice eso a esta chava, a Coco Levi a través de WhatsApp. Le dice, la manoseada no fue gratis. ¿Dónde? O sea, ¿qué onda con los proyectos? Y le responde, supuestamente Coco le responde. Porque además tú sabes que le puedes cambiar el nombre al WhatsApp y puede ser, o sea, yo puedo decir que, yo puedo decir que me estoy mensajeando con Joe Biden, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, supuestamente le contesta Coco Levi. Se empieza a decir, ja, 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 pone en el WhatsApp. Y dice, tienes que volver a venir a la oficina y ya te digo los proyectos que hay. Y ella contesta en el video que vimos y dice, esto lo hice nada más para que él, para que ustedes vieran que él sí me hizo lo que, o sea, sí me tocó y no niega que me tocó. Según es la explicación que da ella. No sé. A ver, no lo dudo que la haya manoseado porque si se abrió el pantalón, él, y ella no le dijo, sabes que yo no vine a eso y me fui, porque ella lo que dice es, primero se abrió el pantalón, se abrió el zipper, y después se paró por atrás de mí, me agarró los movies, y me besó en la comisura de los labios. Cuando él se abrió el pantalón, ella se tenía que haber parado como resorte y decir, esto, yo no venía a eso. Disculpadme. Eso ocurrió en la segunda cita, porque dice que en la primera cita que tuvo con Coco, solamente Coco le empezó como a insinuar cómo se tenía que actuar ciertas escenas románticas o de acercamiento. Luego, la vuelve a citar en la oficina de videocine, en la oficina que él tiene en videocine, y entonces es cuando ocurre esto que ella relata. Pero ella dice que ¿por qué fui la segunda vez después de la primera? Porque yo quiero trabajar. Sí, mi amor, pero hay ocho billones de lugares donde trabajar. Uno, tienes tus redes, en el último de los casos, como lo ha hecho mucha gente que se da trabajo a sí misma. Dos, hay mil obras de teatro. Tres, hay ocho mil compañías chiquitas, medianas. De comerciales. ¿Eh? Comerciales. Comerciales, perdón. Si yo estoy bien, y volvemos a lo mismo de Irma Lidia. Si tú estás viendo que la... El foco rojo de este tamaño. El foco rojo te paras y te vas y no vuelves. Y no es excusa decir, es que quiero trabajar. Pues sí. Pero ¿por qué ahí donde estás viendo el foco rojo? Te estás poniendo en peligro a ti misma. Sí, eso pasó. Nosotros, la verdad, no estamos diciendo que es correcto que nadie haga eso. Ni que asesinen a alguien, ni que toquen a alguien, ni que amenocen a alguien. Es totalmente incorrecto. Lo que estamos diciendo es que tú también tienes un poquito de responsabilidad porque ves el foco rojo, ves el foco morado, ves el foco color sangre y sigues ahí. Perdón. Ahora, que está mal, está malísimo. Nosotros nos vamos a un corte y a volver. Ojo, quiero empezar con esto y que quede clarísimo, ¿verdad? que tanto Emilio Morales como una servidora, Shannick Berman, estamos en total desacuerdo que desde que a una mujer o a un hombre porque vayan a pedir trabajo, la manoseen o le falten al respeto o la quieran abusar sexualmente o acosar sexualmente. Estamos totalmente de acuerdo. En desacuerdo, perdón. En total desacuerdo. Estamos en total desacuerdo que un hombre que ya se hartó de su mujer mate a su mujer. Nos parece abominable, asqueroso, imperdonable el señor Jesús. Fernández Alcocer. Ajá. Si es que lo encuentra culpable porque finalmente eso lo decide la ley, debería de pasar edad o no edad el resto de su vida en la cárcel. Pero bueno, eso también lo decide la ley. Nunca lo vamos a justificar. Pero sí hay una cierta responsabilidad de la gente, como en el caso que acabamos de platicar de Dana Ponce, que si tú la primera vez sentiste que te estaba acosando y diciendo cosas rarísimas y viéndote como un pedazo de carne, aunque tú quieras trabajar, hay ocho millones de trabajo y si no, te cambias de trabajo. Claro, claro. O sea, que la gente entienda que no estamos, insistimos en, que no estamos de acuerdo en que ocurra esto, por supuesto que lo desaprobamos, desaprobamos y lo... Lo desaprobamos, lo condenamos. Lo condenamos. Hay cosas que ocurren, por ejemplo, si la primera vez te lo hacen, entonces vas y denuncias. Claro. No, por supuesto, pero cuando tú vuelves y vuelves, o sea, perdón, es como dicen, mira, no se vale que te asalten, ¿no? Si tú vas en tu coche con tu familia y te bajan a pistolazos, no se vale, es totalmente lo condenamos, pero si tú te llenas de joyas y te vas desnuda, caminando sola, a las doce de la noche, en un barrio peligroso, algo malo va a suceder. Tú, como que pareciera que quieres llamar algo. Hay una corresponsabilidad, en muchos casos, no estamos diciendo que en todos, en muchos casos hay una corresponsabilidad, en el caso de Irma Lidia, por ejemplo, si ya se había separado. A ver, primero quiero decir, Emilio Morales, ¿tú manejabas a Irma Lidia? Yo le llevé prensa tres meses el año pasado, de mayo a agosto. Le llevé prensa. Estaba a casa. Estaba a casa. De hecho, fui a comer con Jesús y con ella al restaurante Animal de Polanco, que está ahí en Mazarín. De hecho, llegó Manlio Fabio Beltrones a esa comida y yo me quedé, dije, porque yo conozco, o sea, por mí puede llegar J-Lo y ya, vamos, conozco muy bien el mundo del espectáculo. Llevo veintisiete años en esto. Pero la gente de la política no la conozco. Solamente a los personajes como muy importantes y Manlio Fabio Beltrones era gran amigo o es gran amigo de Jesús Hernández Alcocer, tanto que llegó a la comida. Estaban tomando un coña. A una comida en la que te iban a contratar como su RP. En la que justo me citaron para que yo platicara con Jesús y con Irma Lidia y en eso llega Manlio Fabio y me hacen que les contara lo que yo sabía hacer en frente de él. Pues total que yo les empecé a contar lo que sabía hacer y hay una cosa que de pronto yo... Manlio Fabio Beltrones no tiene nada que hacer más que escucharte a ti. No tenía otra cosa. Me estuve escuchando ahí. Ahí estaba Manlio Fabio escuchando lo que yo les decía. A ver si les convenía como relaciones públicas. Exacto. Yo dije, él tendrá que dar el visto bueno o no sé qué. Pero a mí me sorprendió mucho porque yo a Jesús lo veía muy autoritario, muy impositivo. No lo veía grosero con Irma Lidia, pero sí muy autoritario, muy impositivo. Yo le pregunté porque lo primero que me dijo Jesús fue ¿Cuánto quieres que te pague? ¿Cuánto quieres? Tú dime ¿Qué cantidad quieres para hacerme famosa a mi esposa? Y antes de contestarle le dije entre mí dije aquí hay dinero pero yo cobro no, no, o sea no soy abusivo lo que quiero decir. Dije primero quiero saber qué es lo que necesita Irma Lidia, qué es lo que quieren que haga con ella. Y entonces le digo Irma, ¿Qué es lo que necesitas? Y me empieza como a darle vueltas al tema y la toma de la mano Jesús y le dice a ver, no, Emilio te está preguntando algo concreto, contéstale concreto. Y ahí me di cuenta lo impositivo que era. Y le dice, me dice Irma Lidia es que yo quiero ser famosa. Esa fue la respuesta, yo quiero ser famosa. Y le dije ok, te cobro tanto por hacerla famosa. Le dije pero esto lleva tiempo y todavía me atreví fíjate lo que es la vida. Le dije a los dos si te quieres hacer famosa de un día a otro mata 20 personas y vas a ser el más famoso. Si no en la carrera tienes que esperarte cierto tiempo. Le dije, ¿Por qué no nos van a abrir los espacios? Si yo te digo, oye, me dejas que venga Irma Lidia o conectarnos con ella tú me hubieras dicho ¿Y quién es? Bueno, cuando la mataron yo seguía pensando ¿Quién es? Porque a mí me habló un día Carmen Salinas que si por favor podía llevarla a mi programa. Le dije encantada por ti, es que sabes que es la esposa de mi gran amigo Jesús N el abogado que es un gran amigo. Entonces le dije entonces necesito que me hagas ese favor. Yo le dije que sí hoy Guadalupe Loaesa en su Instagram publicó que Irma Lidia tiene doctorados honoriscados. Sí, sí. Se presentó en bellas artes. Casi, casi universales. Y dijo tiene premios que si nadie que la conociéramos en el medio artístico que para su corte edad es imposible que haya tenido por su propia pie. No, lo que pasa lo que pasaba ahí es que tanto en su momento el señor Quiñones Carlos Quiñones y luego después Jesús Hernández le compraban las cosas. Le compraban bellas artes le compraban que estuvieran en el teatro de la ciudad le compraban todo le compraban. Me acuerdo que tengo que entonces le digo a Jesús te cobro tanto y le dice a la escolta a la escolta con la que lo detuvieron. O sea, yo los conocía bien por eso me sorprendió tanto. Me dice traigo dólares ¿quieres que te den dólares ahorita o te esperas a que te transfiera más tarde? Le dije no, no, corro prisa te espero a que me transfieras más tarde. Total que los tres meses que trabajé con ellos quien me transfería era Irma Lidia pero un día muy molesto me dice Irma Lidia oye eran las nueve de la mañana me dice te voy a pasar a Jesús porque está muy molesto y me lo pasa a mí no me espantaba Jesús, la verdad y me dice Jesús oye quiero que me expliques qué está pasando porque yo no veo resultados le dije Jesús te dije que esto era paso a paso poco a poco no podemos ser famosas de la noche a la mañana y te vuelves famosísimo como él como él que ahora es tan famoso pero bueno pues todo el tema es porque mañana 30 de junio mañana 30 de junio las autoridades del reclusorio norte van a decir van a determinar si es que hay condiciones y hay pruebas para que él continúe con un proceso ya sea dentro del reclusorio o en arresto domiciliario o si es culpable o inocente si si hay condiciones y si hay pruebas suficientes para que lo dejen en el reclusorio o lo dejen libre pero no lo van a dejar en el reclusorio por la edad porque la ley dice que después de 75 años que comete un delito es tiene la posibilidad de estar en arresto domiciliario entonces si si fuera el caso yo no sé si de tanta narcoserie que he visto pero entonces él se va a ir a su casa de la de de Pedregal que es una mansión y va a seguir yendo a comer al Suntory y va a seguir yendo a comer al Suntory porque además dicen que es socio del Suntory porque ahí en el Suntory es donde ha hecho comidas en su momento con con Onésimo Cepeda quien fue Arzores Podecatepec este es donde se juntaba con grandes políticos este en fin pues a ver qué pasa qué es lo que determina el juez mañana estamos muy pendientes mañana a ver si lo declaran inocente culpable o si o si tienen suficientes pruebas para que se siga un proceso digo todo mundo está muy pendiente de ese caso todo mundo la cosa es que por ejemplo de pronto ya ves que no aparecía la pistola ¿me puedes explicar cómo es eso? no aparecía la pistola la prueba de radisonato solamente la pólvora en tu mano dura doce horas entonces si no se le hicieron en el momento sale vale o sea no y aparte ¿quién lo detuvo? o sea cuando oyeron los los balazos y lo vieron salir corriendo con tu guarda de espaldas que traía la pistola uno de los comensales que traía un guarda hizo que lo detuvieran dijo detenlo y llamó a una patrulla y le dijo acaba de pasar esto entonces el guarda el chofer se salió con la pistola pero lo agarraron es cuando dicen que el chofer salió a deshacerse de la pistola ya tiene la pistola después ya la encontraron ahora para saber si es esa pistola para saber si es esa pistola o no o si tiene huellas o si fue disparada o no encontraron una pistola digamos el caso es estaremos muy pendientes que pasa mañana que si la justicia es para todos o solo para los que tienen poder y contactos tan picudos como los tiene él y nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos esta voz es de Jessica Beck que ya la tenemos aquí es la que está vestida de rosa hola Jessica yo no soy te lo juro gracias por acompañarnos y antes antes de saludarte y de platicar contigo sobre esta linda canción nada más rápidamente quiero decirles que Paola Rojas la encontraron en el aeropuerto de la Ciudad de México con su novio Marcelo Imposti que iban a viajar juntos un fin de semana según lo explica ella pero mejor dejemos que ella lo platique estoy muy bien estoy afortunadamente muy bien en todos los aspectos estoy muy contenta creo que en la vida hay que disfrutar cada minuto y eso hay que vivir plenamente ojalá fueran vacaciones largas las estoy necesitando si ocupo descanso pero ahorita por lo pronto no bueno no habrá esa oportunidad ya prontito sí me voy con mis hijos a descansar unos días y a jugar mucho con ellos y a disfrutarlos por lo pronto ahora me voy un fin de semana solita bueno no tan solita no tan solita nada solita Marcelo Imposti este hombre argentino está guapísimo yo diría que más guapo que sabe que es italiano es argentino ah y a qué se dedica italiano sí por el apellido Marcelo Imposti pero nos ibas a platicar tú de Irina Baeva ¿qué pasó con la guapísima? pues fíjense que ahora Irina Baeva le dio como a Florinda Mesa cuando regañaba a Chespirito en público ¿te acuerdas? cuando Florinda Mesa regañaba a Chespirito en público o Chanica Jorge ahora vamos a ver cómo Irina Baeva en una entrevista que le hicieron a los dos a Gabriel Soto y a Irina le dice mejor quédate calladito vamos a ver de verdad de la semana pasada que nos vimos aquí seis veces aquí como tres o cuatro veces en el aeropuerto de verdad les juro que nada ha cambiado ni el más mínimo detalle no hemos avanzado en nada las cosas siguen como están todo lo quieren saber no les voy a decir vamos avanzando vamos a trabajar ¿a trabajar? ¿a dónde? pues todo lo quieres saber amigo sí vamos a trabajar vamos a un evento de Univision bueno es un evento de la empresa todo lo quieren saber tú todo lo cuentas yo todo lo cuento ninguna intriga tiene o sea no quería como decirle a la prensa que iban a Univision y que a lo mejor hacen un proyecto pues Univision es socio de Televisa o sea ¿cuál era el pecado? es que dijo ¿por qué? ¿por qué quieres? ¿no quieres mantener secretos o algo así? bueno rarísimo y él dijo la verdad una tontería de Irina una tontería la verdad la verdad o sea que no quería mantener la intriga la intriga de que va a ir a Univision tres días a un evento que es parte de la misma empresa para la que trabaja no oye bueno pues como habíamos dicho Edwin Cass negó totalmente que lo dijimos ayer que claro que ni tiene amantes ni se está divorciando ni nada es más lo vimos entrando a su avión y luego en una fiesta con Daisy Anahí su mujer que además la tiene consentidísima que entre sale de boutiques y bueno con 42 millones de dólares como no ahí están en su avión disfrutándose amándose ahí está y esta donde están bailando la subió la mujer esa la subió a Daisy Anahí oye y por cierto y hablando de los Cass que es el grupo firme que es una maravilla que han roto todos los récords del mundo pues Johnny Cass como sabemos dijo pues puso su matrimonio con otro hombre dijo que se iba a esperar hasta el próximo año porque tiene muchos compromisos con el grupo firme que sí son pero precisamente estuvo con Jessica Beck nuestra invitada recién en el en la marcha del orgullo LGTB en la marcha del orgullo LGTB y bueno ahora sí ya vamos con nuestra invitada Jessica Beck que estuviste con Johnny Cass y cantaron y y todo este pues qué maravilla qué qué te pareció ya lo conocías mira ahí está la foto de Jessica con con Johnny Cass y y cantas muy lindo por ciento ahorita que oímos muchas gracias hola hola que coincidieron Johnny Cass y tú hola hola Shannick Emilio muchas gracias muy contenta de estar hablando con ustedes el día de hoy sí la tuve la fortuna de cantar en el Zócalo para la marcha del Pride número 2000 bueno de este año después de no hacerse durante dos años entonces que me hayan invitado a mí a cantar para mí fue todo un honor porque como saben pues hubo muchos muchos cantantes internacionales y que son muy buenos como Johnny Cass que estuvo ahí también estuvo Raquel Vigorre y compartir el escenario con ellos para mí fue todo un honor y platicaste con Johnny Cass si pueden hacer alguna algo juntos no sé estuve platicando un ratito con él y bien lindo como siempre yo fui a su concierto apenas aquí entonces haber platicado con él y platicar de nuestra música fue fue toda una experiencia es bien lindo entonces pues esperemos que pronto hagamos mancuerna tenemos estilos de música diferente pero siempre se puede hacer con la música magia entonces esperemos que pronto haya colaboraciones con él y con ellos por propósito Jessica y tú también tomas mucho en el escenario como Johnny no quisiera pero yo soy como más enfocada me trato de enfocar en lo que estoy haciendo porque aparte bailo mucho en el escenario entonces si tomara se me fuera todo el aire entonces prefiero no hacerlo hasta después pero no me controlo en el escenario yo no tomo les voy a tomar les voy a también pedir hay notas hay clasecitas que me enseñen de cómo lo logran porque creo que también está impresionante cómo toman y pueden cantar al mismo tiempo claro oye ¿y no te invitó a su boda? no me invitó a la boda todavía no somos tan íntimos espero que en algún punto lleguemos a ese nivel pero todavía no bueno pero todavía no no hay boda Jessica a ver vamos a oír otra vez un cachito de tu canción que se llama se llama Solita acabo de sacar mi nuevo EP acabamos de sacar dos canciones una de ellas es Solita y la otra se llama Malibú la de Solita acabamos también de sacar nuevo video ya todas están en plataformas digitales y la de Malibú está a punto de salir el video ese lo grabamos en Los Ángeles danos tus redes por favor sí claro yo estoy como Jessica Beck en Spotify en YouTube en Instagram y en Facebook Jessica Beck Beck se escribe B grande B grande E de Eduardo y doble C bueno pues si a ustedes les gusta esta canción que tiene un nombre muy bonito Solita ahorita nos va a explicar por qué Solita pero vamos a oír un cachito de Solita este fíjate que he notado yo un fenómeno Jessica porque nosotros entrevistamos desde cantantes hombres mujeres gays muy conocidos recién conocidos pero he notado una cosa en común todos los hombres que entrevistamos famosos o medio famosos o cero famosos tienen pareja todos los cantantes sí acabamos de hablar de Edwin Cass de Johnny Cass ayer entrevistamos a Pancho Uresti y al ratito estaremos con el con el rey pero todos tienen pareja todas las mujeres que entrevistamos tiene pareja de verdad de las famosas o no famosas que están en esta carrera artística digamos ninguna tiene pareja como que estuviera peleada y todas andan solitas como dice tu canción también Jessica anda solita no estoy solita creo que también bueno es un complemento yo creo que también de la carrera porque es muy pesada y son muchas horas de trabajo a final de cuentas pues te siento solita yo sí tengo tengo pareja tengo pareja tengo una beba entonces sí ya soy mamá y trato de complementar todo pero creo que no podría justo solita la canción es referente justo sabíamos que íbamos a cantar en la marcha entonces el título de solita se da por lo mismo de todos los movimientos que están pasando ahorita del feminismo la comunidad LGBT de sentirte parte de ti o sea que lo más que puedes hacer es complementarte a ti misma sentirte feliz contigo misma eso es lo importante este es el mensaje de esta canción que a pesar de todos los grupos que haya a pesar de todas las etiquetas nunca te tienes que sentir insuficiente lo más importante está dentro de ti y eso es lo que es el punto de partida para todo creerte suficiente creerte tú la verdad o sea mentalizarte Jessica Beck ¿tú eres gay? no no te comento yo soy mamá soy mamá tengo pareja soy heterosexual pero apoyo mucho a la comunidad porque yo tengo familia yo tengo amigos parte de mi equipo de trabajo que son las personas que más quiero también algunos son de la comunidad LGBT entonces por supuesto que voy a estar ahí apoyándolo siempre y alzando la voz por ellos nos vamos a un corte muchas gracias Jessica es con Y y doble S Beck con B grande y con doble S al final escúchenle en sus redes los dejamos con la canción de Jessica gracias por haber estado con nosotros y no se va a ir porque ya van a tener al supero pues aquí está mi queridísimo adorado rey grupero que tiene en sus redes que es muy exitoso en sus redes y acaba de salir de la casa de inseparables precisamente donde estaba con su novia que es como seis años más joven siete años más joven que él no doce doce años más joven ah caray con Issa Castro pero que además por estar todo el tiempo juntos adentro de la casa además no solo que los expulsaron de la casa sino que terminaron su relación sí saliendo este ella tiene proyectos este que que requieren estar soltera y creo que es muy joven ¿cómo qué proyecto requiere estar soltera? está en Acapulco Shore no entiendo ah entonces creo que es que a lo mejor en Acapulco Shore le gana tener otro novio o qué por supuesto mira yo yo creo que cuando tienes 26 años y te quieres comer el mundo pues este no no puedes andar con un chavo de casi 40 un señor ya de casi 40 que te ponga que sea un ancla para tu para tu carrera y para tu avance ella te dijo que terminaran entonces no 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 al contrario yo le dije mira creo que creo que tú tienes un camino que es que es el el de la el Acapulco Shore el show los realities yo quise enfocarla un poquito en otro tipo de entretenimiento pero a ella le gusta la fiesta le gusta tiene 26 años o sea se comprende y la quieres todavía por supuesto por supuesto que la quiero yo yo siempre termino trato de terminar bien mis relaciones y y la verdad es que que ella pues me trajo muchas cosas bonitas no pero me refiero de que si después de Acapulco Shore quiere volver contigo porque como sea precisamente que tú eres un señor casi de 40 que le vas a dar una vida estable la aceptarías de regreso después de que la manoseen en Acapulco Shore pues mira creo que pero creo que en la pareja no creo que este mejor voy a dejar que ella sea feliz o sea no no va a volver con ella voy a dejar que ella no voy a volver con ella que sea feliz quiero que sea feliz y que cumpla sus metas oye rey y luego de haber andado con Cintia que ella era más grande que tú y luego de haber andado con esta chica que es más chica que es más joven que ahora sí que quién te gustó más qué experiencia te gustó más pues es que son experiencias muy distintas porque distintas desde luego pero cuál te gustó más tiene que haber una que te guste más creo que las dos las dos me gustaron en su estilo o sea es que como que no tengo un un parámetro de oye me gustó más esto sino con la con cada una compartir cosas hermosas y creo que las dos me se llevan mi corazón son las mujeres que más he querido oye y ahora que veas a a Juan a Juan Vidal que ya ves ya ves que que ahora mi mi clip anda ahí este con con roces digamos con Juanito Vidal porque la andaba chifiando que la andaba chifiando dice le vas lo vas a agarrar a golpes a pastelazos a besos pues yo creo que yo creo que mira primero si si me encendí dije oye y si voy y lo y lo lo pongo en su lugar o nos ponemos en nuestro lugar los dos porque también tiene manos y también tiene cómo defenderse me dijo Cintia que ella lo quiere llevar por lo legal que ella quiere que le pague y que ella no quiere que yo me involucre en un problema porque sabe que una bronca conmigo es una bronca eterna como la de Alfredo Adam o sea que ella va a denunciarlo legalmente por deberle dinero o por maltrato no no por maltrato ella no quiere verlo ella le tiene mucho repele porque le hizo muchas cosas y un daño psicológico muy grave ella es una mujer muy fuerte que ha pasado muchas cosas que como para que llegue una persona de esta categoría a quererla lastimar y también para dejarla en mal entrando a una casa como como si él le estuviera haciendo el favor a Cintia y es al revés pero aquí la pregunta es lo va a acusar por maltrato físico le llegó a pegar no 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 le llega a pegar y ahí sí tendríamos un ahí sí tendríamos un problema grave muy 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 grave ¿el tipo de maltrato puedes denunciarlo? psicólogo se puede eso es maltrato psicológico económico emocional exacto ahí ya está y Cintia ya está platicando con sus abogados porque este tipo no se va a librar de pagarle que yo escuché a Cintia decir en alguna entrevista decía Cintia que si no le devolví el dinero ella iba a ser de cuenta como si hubiera pagado por sexo fíjate que eso como que lo dijo como en el momento de la euforia y todo pero después me dijo sabes que gordo yo he trabajado mucho para que se queden con mi dinero y ese dinero es para para los gastos de mi hija y para lo que necesite mi familia Cintia tiene muchos gastos pues cuánto le debe en total creo que cuatro mil quinientos dólares o sea casi cien mil pesos cien mil pesos sí pero quien te lo regala ¿no? no hombre no los encuentras tirados no 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 los encuentras tirados oye y con Alfredo Adame mi querido o piensas antes de ir con Alfredo Adame ¿te gustaría volver con Cintia Clifo? no 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 tampoco me gustaría volver porque creo que ya se volvió una amistad ya ahorita yo yo he estado con ella platicando la he estado apoyando he estado pues este tratando de 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 reanimarla al principio de 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 lo que sucedió con Juan pero no yo creo que ya cuando se termina algo es para para siempre ya ya como que hacer refritos no no está bien porque enredas cosas y aparte cuando ya pasó son muy buenos pero pues yo creo que híjole todavía no creo que que me quiera aventar un recalentado porque sería como volver a enrolarme ¿no? y si ya estoy saliendo ahorita de Isa y otra de con Cintia ¿no? pues va a aparecer acá el ping pong ¿no? ¿y con quién? ¿a quién tienes en la mira ahora? no hombre híjole o sea en la mira no ahorita nadie o sea personas que me gustan creo que sí hay una persona que me gusta a ver tipo tipo nombre nombre es que me están diciendo que no diga quien te diga que no no le hagas caso tú hagas caso a nosotros a ver bueno híjole lo diré sí ay ¿qué hago? ¿qué hago? es que me están diciendo ay pues sí no pasa nada nada más bueno pero eres mi amigo ya la ya la ya la hoy hoy tuve el placer de conocerla bien bien o sea no bien bien o sea de tener algo sino en persona y todo el rollo es una mujer muy guapa tiene unos ojos muy bonitos verdes también y porque híjole es que a mí me matan los ojos verdes y que sean buenas actrices ¿cómo se llama? yo sí lo voy a decir Laura Carmine es más o menos como del tipo de belleza más o menos Angelique Boyer ¿se la vas a bajar a la Ruli o qué? no imagínate que se la bajes a la Ruli bueno nos va a decir no 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 ¿qué? ¿manda Miguel? ya dije no manda Miguel imagínate me va a jalar me va a jalar las patas Diego Verdaguer no te entendí a ver otra vez palet no ya me voy porque si no me van a regañar bueno ¿y por qué te van a regañar? ¿quién? ¿con quién estás? es que estoy ahorita con la producción me traen aquí medio medio acá agarrado ¿ah por qué? porque vas a entrar de nuevo a la casa de inseparables con otra pareja estaría buenísimo imagínate ándale pues ya yo me gustaría pues entrenarme para regresar a la casa de inseparables pero ya siendo novio de como con quién podría entrar de pareja que pudiera rifarme los concursos pues ya sabes ya te presentaron y te gustó con Maki o con o con María León no con María León la reviento bueno habría que ver si María León y Maki quieren tener un romance contigo quién sabe ya ves que luego traigo acá el pegue autóctono les gustan bien apaches bien bien mexiquenses y inseparables cuarta cuarta etapa ay sí bueno pues creo que estaría padre pero dudo mucho sinceramente que Maki quiera hacer que seas del tipo de Maki Maki es más fresa ¿no? sí pero yo creo que mira como quien dice a veces te echas un taquito al pastor hasta la más fresa se ha echado su taquito al pastor su taquito al suadero el taquito el taquito al pastor y lo quieres para toda la vida claro tú últimamente has comido puro ribay ese es el encanto que yo tengo con las ojiverdes cuando prueban me dicen el tehuacán que cuando me prueban quieren repetir y últimamente te has echado puro ribay no hombre pues pura pura carne acá este de gran nivel puro ribay puro gerrón ¿no? danos tus redes mi querido reygrupero estoy ahorita como reygrupero MX en Instagram pónganlo completo porque me traen medio baneado porque como lo de Alfredo Adame ahí me traen baneado pero ya ahí me pueden encontrar te queremos mucho regrupero yo también los amo y gracias por haber estado con nosotros y gracias Emilio Morales muchas gracias a Paola gracias a Aira que está checando a ver si no tiene COVID está en su casita a Jerry a nuestra querida Sandy y a todo el equipo presencial y gracias a ti que nos haces el favor de escucharnos y de vernos de lunes a domingo que Dios nos los bendiga hasta mañana no dejen de ver inseparables a qué hora inseparables este de lunes a jueves ocho de la noche se va a poner buenísimo ahora sí ya puros leones canal cinco canal cinco no lo dejen de ver está padrísimo nosotros nos despedimos por el día de hoy que Dios me los bendiga hasta mañana